Coches, avísame, ¿vale? ¿Cuál es? Nadie Cochabal Está ahí conduciendo, la llevo grabando ¿Con la boca? Nos hemos grabado infinitamente, ¿no sabes? Hostia, qué pasada de playa, tío ¿Sabes que habéis generado un bucle Infinito Temporal, infinito Espacio-tiempo Que ni siquiera alcanzan a comprender vuestras mentes Qué guapo Y es que aquí hay unas movidas Que subes Y placa, placa Qué guapo, da ganas de meterlo, ¿eh? Ahí en la arena Claro